¿Qué es lo que se está haciendo? Este de los bufetes directivos a ser escogido el próximo 16 de agosto se ha respaldado para ocupar el cargo de presidente y vicepresidente a integrantes del partido que obtuvo en dicho municipio o distrito municipal la mayoría de votos. Y aquí los que tuvieron la mayoría de votos en este distrito municipal fue el PRD. Sin embargo, ya acaban de violar este estatuto que firman los tres partidos, un acuerdo político, cuando ponen a una del PLD en segundo lugar. Esto es una violación clara a los derechos y lo vamos a llevar donde tiene que llevarse. Muchas gracias, Jairo Peña. Estoy aquí contenta porque esta junta es de todos los municipios, jóvenes, viejos, de todos, para trabajar en bienestar de nuestra comunidad. Con todo y la violación de este pacto que hicieron los partidos políticos, todos, PRD, PLD, PRSC, aquí se ha violado. Pero yo me siento bien, porque aunque no tengo la fuerza para hacer lo que hay que hacer por esta comunidad, yo lucharé por esta comunidad. Y sufro, sufro mucho al ver que no puedo ayudar, pero lo que pueda ayudar, yo ayudo. Cuando veo las cosas mal hechas, me duele porque no puedo hacer nada. Esto se violó, porque el regidor Juan Francisco Estepa y doña Rosa por el PLD son los presidentes y vicepresidentes. Yo luché por mi partido, seguiré luchando por mi partido y por la gente de mi partido. Muchas gracias.